El infierno no le tiene miedo a la religión, el infierno no le tiene miedo a que las personas quieran a Dios, el infierno inclusive no le tiene miedo a que hagamos milagros y mostremos señales. El terror del infierno es que se sepa que Él resucitó. Les digo que el enfoque del diablo es que la gente no entienda la abundancia de vida y la abundancia de la vida eterna. Dice en Mateo 27, en un día como hoy en la Pascua del Señor, Él había sido crucificado, sellaron la tumba. Quiero que escuche lo que pasó en esos días. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilatos. Fariseos, sacerdotes y el político Pilatos, todos de acuerdo para que no se conozca la resurrección. ¿Qué tenían que ver unos con otros? Pero ahí estaban poniéndose de acuerdo. Le dicen a Pilatos, Señor, recordamos lo que dijo una vez este mentiroso cuando todavía estaba con vida, hablando de Jesús. Luego de tres días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que se selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. El mensaje de la resurrección los dejaría sin palabras. Pilatos le respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que pueda. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegeran. No era un cementerio público. Era la casa. Hemos estado con mi esposa. Era la casa de un hombre rico de ese tiempo. Todavía en el lugar se encuentra el lagar donde pisaban las uvas para hacer vino. Ellos tenían viñedos ahí. Y era una propiedad privada. La gente respetaba que cada uno traía, preparaba. Esa tumba era para José de Arimatea. Esa tumba era propia. Nunca la habían usado. Él la preparó. Y vinieron los guardias romanos y se metieron en la propiedad privada de él. Agarraron la tumba que estaba con una piedra tapándola y la sellaron con el sello del rey, con el sello del procurador y la cerraron por todos lados. Dijo esto no se toca. Y dejaron guardias. Había soldados en la casa de ese hombre. Estaban ahí. Es muy emocionante estar en ese lugar. Así que el terror del infierno y el terror hasta de los políticos de ese tiempo por lo menos era que se enteren de que él resucitó. Porque ese es el centro del mensaje. El poder está ahí. El diablo usa su pequeño poder para imitar las cosas de Dios y hacer creer que él también tiene poder. Ahora, Jesús cuando estuvo en la tierra hizo muchas obras. Caminó sobre el agua, resucitó muertos. Pero su obra final en la tierra fue resucitar de entre los muertos. Esa fue su obra maestra. Él hizo todo lo que tenía que hacer en la tierra y confiando en Dios como nosotros debemos confiar. Él dijo en tus manos encomiendo mi espíritu Señor. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora yo voy a soportar la muerte como cualquier humano. Ahora está en tus manos. Ahora seguís vos en el santo. Y inclinando su rostro murió. Él ya no podía hacer eso. Ya entregó su vida. Y el Espíritu Santo lo resucitó. Para resucitarlo el diablo tenía que ser vencido y la muerte tenía que ser vencida. Así que cuando él inclinó su rostro, él descendió al infierno porque estaba cargando todos nuestros pecados. Pero no se quedó ahí para ser atormentado porque él era santo, él era justo, él era puro. El diablo no podía hacer nada contra él. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Él lo venció y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Tomó una gran victoria. Entonces, la Biblia dice que cuando él resucitó les dijo, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Él resucitó. Él es el Dios de la vida. El problema es que nuestra carne está, nuestra naturaleza de acá está más interesada en las cosas que él pueda hacer aquí en la tierra que ese poder de resurrección que vamos a necesitar el último día. Por eso el enemigo, si no logra que rechaces a Cristo y lo aceptas va a tratar de desenfocarte en la obra de Cristo. Es que Jesús sana, es que Jesús prospera, es que Jesús te bendice. Por supuesto, pero eso es un efecto secundario de que Jesús vino a traerte vida, vida eterna y vida en abundancia. La vida en abundancia para que en la tierra estés bendecido y vida en abundancia es la vida eterna en abundancia, en la presencia de Dios. A la gente le cuesta entender eso. Tenemos que aprender a discernir el mensaje de la muerte y la resurrección en un día como hoy. Miren, en Juan capítulo 6, Jesús se esfuerza por explicarle a las personas que lo que Él vino a hacer era venir a traerte vida eterna. Y les digo que le costó mucho trabajo y le costó muchos discípulos. Dice, al día siguiente, después de la multiplicación de los panes y los peces, al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no fue con ellos. Varias barcas de Tiberias se arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Todo el mundo vino porque se enteraron que lo que había sucedido ahí. Llegaron y no encontraron ni a los discípulos ni nada. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí subieron a las barcas y cruzaron el lago. Imagínense una caravana de barcos todos remando o con el viento van yendo al otro lado. Habrá sido un espectáculo ver todas esas barcas ahí. Dice, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron ¡Rabí! ¿Cuándo llegaste aquí? Jesús le contestó Les digo, les digo, la verdad ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales. Tengo una lección que darles, tengo una lección que necesito que aprendan y oro para que Dios te la revele hoy aquí y a los que están ahí conectados. Que Dios te la revele. La gente vino y le preguntó ¿De dónde saliste? ¿De dónde viniste? ¿Cómo fue? Ellos vinieron a ver porque le avisaron que había un lugar donde había un show mágico de multiplicación y donde había comida gratis y encima si estás enfermo te sanan. Algunos pensaron bueno, comida gratis, sanidad gratis ahí vamos pero un puñado que estaba con Jesús dijo ¿Quién es este? ¿Quién es este que hace eso? Los naturales vieron comida los naturales vieron ventaja personal voy a ser sanado los espirituales dijeron para acá hay algo más grande que tenemos que descubrir los espirituales dijeron hay algo más profundo que un sándwich de pescado hay algo detrás de esto Jesús le contestó les digo la verdad ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer ustedes vieron lo natural no porque hayan entendido las señales milagrosas o sea no descubrieron lo que era verdaderamente poderoso y Dios les empieza a enseñar a ver siéntense un ratito no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder como la comida pongan su energía en buscar la vida eterna el enfoque es simple la vida eterna diga conmigo la vida eterna porque pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el hijo del hombre pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación y la gente le respondió como la carne responde nosotros también queremos hacer las obras de Dios contestaron ellos ¿qué debemos hacer? la carne siempre quiere hacer religión yo me quiero castigar quiero hacer caminata quiero hacer algo quiero castigarme quiero mostrarle a Dios voy a voy a no sé algo que le haga notar voy a sufrir un poco para hacerle sentir a Jesús que estoy ahí ¿qué es lo que tenemos que hacer? 29 Jesús le dijo la única obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean Dios Padre envió a su Hijo y que crean en quien Él ha enviado la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado Dios Padre envió a su Hijo para traernos la vida eterna que sólo Él tiene que crean ah no pero yo soy de fe yo creo en el periquito tal yo creo en el gauchito tal yo creo en la en la dama aquella en la señora aquella yo creo en esto creo en aquello otro bárbaros si existieron creen que estaban ahí pero eso no es salvación la obra es creer en el que Él envió y en nadie más pero yo creo que hubo uno que me ayudó yo creo en ese que antes ayudaba a los pobres perfecto creé porque pasó y está bien que creas sucedió pero vida eterna ni lo pienses la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado así le respondieron ellos si quieres que creamos en ti así es la carne orgullosa muéstranos es una señal milagrosa que puedes hacer los naturales dicen hay que ver para creer la fe dice yo creo y entonces lo voy a ver después de todo ahí argumentan después de todo nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto las escrituras dicen Moisés le dio de comer pan del cielo y Jesús le dijo les digo la verdad no fue Moisés el que le dio el pan fue mi padre ellos ven al líder no al cielo ay quién es quién está a cargo quién manda y quién lo hace algunos dicen ¿por qué los cristianos no tienen un líder mundial que los guía a todos? porque la gente busca líder nosotros estamos todos dependiendo del cielo ¿cuántos entienden? no fue Moisés el que le dio el pan fue mi padre y ahora mi padre el mismo que le dio maná ahora y ahora ese padre les ofrece a ustedes el verdadero pan del cielo pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo no pero yo no quiero dejar de creer en este en periquito en periquita que los tengo de antes perfecto buena gente amalos soñalos bendecilos hacen lo que quieras con ellos pero para entrar al cielo dice que Dios nos dio el verdadero pan de Dios que es el que desciende del cielo y da vida al mundo da vida al mundo Dios nos encomendó a nosotros que vayamos a un mundo muerto en delitos en pecado en religiosidad y lo convirtamos en un mundo vivo lleno de la vida abundante del cielo el desafío amados es que transformemos este mundo en un mundo lleno de vida el desafío no es poner una iglesia en una ciudad o poner una iglesia en cada ciudad el desafío es que este mundo se convierta en un mundo de personas vivas llenas de la vida de Dios es el corazón de Dios no es una utopía lo lamento todo lo que Dios quiere lo hace y lo que Él quiera hacer quien lo estorbará alguien me dice un amén sobre esto aleluya es el plan del cielo y cuando Él les habla del pan les dice Señor danos ese pan todos los días el mundo tiene hambre de la vida abundante el mundo no quiere irse al infierno el mundo no quiere estar desconectado del cielo dame ese pan y Jesús le respondió yo soy el pan de vida dame ese pan yo soy ese pan el que viene a mí nunca volverá a tener hambre el que cree en mí no tendrá sed jamás la vida de Jesús es el que puede saciar toda necesidad es lo único que te va a dejar pleno y saciado ¿saben? Dios lo sabe a mí me llama la atención el caso de la mujer con el flujo de sangre esa mujer había la estaba pasando mal había sufrido mucho dice con los médicos ¿qué le habrán hecho? le habrán pinchado por todos lados ¿quién sabe qué cosa le hicieron? y encima perdió toda su plata cuando se acerca a Jesús ¿qué buscaba ella? sanarse de eso toca el manto y recibe la sanidad ya lo tengo y se fue y el Señor la llama y le dice no, no, no te estás olvidando lo más importante te estás llevando la cáscara y no te llevaste el premio mayor hija tu fe te ha hecho salva enfocarse y le dice a esa multitud que le dice danos el pan yo soy el pan pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto pero hay otros que sí creen están acá algunos y están conectados unos cuantos sin embargo los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré pues he descendido del cielo para ser la voluntad de Dios quien me envió no para ser mi propia voluntad y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio sino que yo los resucite en el día final ahí está el enfoque cada vez que él mira a una persona y se la voy a resucitar o no o va a resucitar para muerte o va a resucitar para vida lo resucito o no lo resucito si te resucita Cristo vas a ser resucitado para la vida eterna en Juan 5 Jesús enseñó así no se sorprenda tanto sin embargo ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas los que están ahora y los que podemos estar en ese tiempo todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán los que hicieron el bien que es creer en el que el envió resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio un día de esto nos vamos pero cada vez que usted ve una una despedida de alguien que partió de este mundo cuando es cristiano el que murió y su familia cree en Dios usted va a ver que hay paz ¿saben por qué? porque no hay duda de la resurrección porque Él nos va a resucitar Él te va a resucitar y mientras tanto ¿qué hago? no nosotros vamos a estar en el Espíritu abrimos los ojos y estamos con Él pero nuestro cuerpo resucitado para vivir en la eternidad con Él eso el Señor lo va a hacer y nos va a rescatar de las tumbas y si se murió en el mar no importa de dónde fue Dios lo va a hacer perfecto en su tiempo y nos va a dar un cuerpo que podemos pasar las paredes sin romperla que nos vamos a conocer unos a otros vamos a ser extremadamente inteligentes vamos a poder comer saborear uy ya no pensé un milagro tremendo vamos a poder comer todo lo que queremos sin engordar wow no van a existir las dietas que sí que no ahí va a estar Dios nos va a dar va a ser increíble eso pero vamos a resucitar muy pocos piensan en la resurrección es cierto que Dios le dijo al de la cruz que estaba con Él hoy estarás conmigo en el paraíso gloria a Dios nuestro espíritu enseguida se abraza con Dios pero nosotros anhelamos que en el momento en que todo cuerpo resucite yo quiero ser de los que resuciten para el cielo y no para el infierno alguien diga un amén bueno ese mensaje le arruinó el auditorio que estaba escuchando Jesús porque dice entonces la gente comenzó a murmurar es lo mismo que hace hoy cuando uno le habla de la resurrección de Cristo empezó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y ellos decían acaso este el hijo de José si lo conocemos a su padre a su madre como puede decir yo descendí del cielo le estaban dando argumentos naturales y esos argumentos los estaba dejando ciegos para que ellos no puedan conocer al enviado hay mucha gente sincera argumentada que no recibe a Dios porque los argumentos le ponen un velo y ellos miran lo natural no lo espiritual así que Jesús les contestó dejen de quejarse porque dije por lo que dije pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el padre que me envió y yo lo resucite en el día final 47 ya está usted entendió el mensaje de la vida eterna ya lo entendió o no esos que estaban ahí no dice che entiendan por favor les digo la verdad todo el que cree tiene vida eterna y si yo soy el pan de vida sus antepasados comieron maná pero todos murieron sin embargo el que coma del pan del cielo nunca morirá aleluya y les aclara yo soy el pan vivo que decidió del cielo todo el que coma de este pan vivirá para siempre y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne uy este pan que ofreceré es mi carne él se despojó de su gloria y toda y todo él no tenía un cuerpo natural él vino a la tierra para nacer como humano y se formó un cuerpo primero lo alimentó María cuando lo amamantaba no sé si habrá habido biberón en ese tiempo no creo le enseñaron a comer él se cuidó le miraba que no se golpee él fue creciendo y se formó un cuerpo de carne con su mente con su alma y él dice esto que tengo es lo que voy a ofrecer el Dios de la eternidad el del trono tiene algo para ofrecer la carne que él vino que él formó aquí en la tierra esto dice y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre qué quería decir él cómo puede este hombre darnos a comer su carne se preguntaban el orgullo humano no quiere depender de Dios por eso Jesús le volvió a decir le volvió a decir le volvió a decir le volvió a decir la gente le cuesta entender así que no nos descuidemos del mensaje el mensaje Cristo resucitado les digo la verdad a menos que coman la carne del hijo del hombre y beban su sangre no van a tener vida eterna no podrán tener vida eterna en ustedes no van a poder a menos que coman mi carne y beban su sangre wow se refirió a la santa cena este es el símbolo de algo que nosotros hicimos si usted bebió comió su carne y bebió su sangre entonces si puede participar de la cena que es comer su carne es la revelación de la humanidad temporal de Dios que el se hizo hombre para estar con nosotros y entregar su vida como pan vivo como cordero de Dios y beber su sangre es la revelación de que todos nuestros pecados son perdonados gratuitamente por el derramamiento de su sangre yo lo creo y lo acepto pastor pero usted es santo o no es santo si soy santo y tengo los cielos abiertos para mi es perfecto o no no lo estoy peleando para hacerlo pero yo ya tengo mi nombre en el libro de la vida no por mis méritos hubo sangre que se derramó y yo he creído en el que Dios envió y por eso tengo libertad para entrar al cielo yo ya he comido la carne de Cristo Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra yo he bebido su sangre porque yo creo que mis pecados del más pequeño al más grande fueron perdonados pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día final pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida todo lo que te hace falta para la vida plena y eterna y para vivir siempre bajo el favor de Dios es creer que Él vino a la tierra como Hijo de Dios y creer que Él resucitó que su sangre te dio perdón todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí yo en Él yo vivo gracias al Padre viviente de igual manera todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí yo vivo por Él ahora mi vida ya no es mía mi vida no es la que iba a ser mi vida natural y tenía un destino mi vida actual viene del cielo la fuente de mi vida viene del cielo yo no vivo ni respiro por lo que pasa aquí o porque yo peleo para ganar un dinero o esforzarme o ahorrar para esto o para aquello yo vivo vivo respiro hablo pienso sueño porque Él resucitó y me dio vida a mí es otra vida es otra vida no estoy esperando morir para empezar mi vida eterna yo ya la empecé ya la estoy viviendo y voy a estar pensando cosas y por ahí me voy de este mundo y voy a seguir pensando lo mismo voy a seguir con mis pensamientos porque sigo siendo el mismo yo ya tengo mi vida eterna usted ya tiene vida eterna o no así que los agarra y le dice por favor entiendan el mensaje yo soy el pan verdadero que descendió del cielo el que coma de este pan no morirá como le pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná sino que vivirá para siempre cuando los orgullosos argumentan y muestran que no que la carne que el vino que yo sé quién es que yo sé dónde vino esos argumentos ciegan la inocencia la fe inocente que dice yo en el fondo de mi ser quiero creer con una fe infantil y el mundo te dice no seas sonso no creas muchos de sus discípulos decían esto es muy difícil de entender porque el carnal no entiende las cosas espirituales dice la biblia como puede alguien aceptarlo Jesús supo lo que pasaba y en el 63 dice amados esto es del espíritu solo el espíritu puede dar vida eterna 66 a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron se inició la apostasía que hoy está invadiendo el mundo entero discípulos que dejaron de caminar porque no les interesaba tanto la vida eterna como las cosas de aquí abajo es demasiado común que nosotros tengamos nuestra cabeza puesta en las cosas de aquí abajo y que midamos el amor de Dios por lo que tenemos aquí como puede un hombre que sufrió azotes cárceles y todo como el apóstol Pablo decir cuidado la fe el diablo le habrá gritado si Dios es tu Dios que haces encerrado acá si Dios es tu Dios porque no te sanó de ese problema que tenías si Dios es tu Dios porque es que yo tengo los ojos puestos en la verdadera razón por la que Él vino entonces Jesús miró a los dos y les preguntó ¿y ustedes también? ¿se van a marchar? Simón Pedro le contestó Señor ¿a quién iremos? tú tienes las palabras que dan vida eterna la diferencia entre los que los abandonaron y el puñado con los doce que se quedó es que era lo que estaban mirando el enfoque de todos esos era lo natural la mayoría de los que se alejan de la iglesia tienen sus ojos puestos en lo natural y para Pedro Señor tus palabras dijo tú tienes las palabras que dan vida eterna sé que calmas tormentas sé que resucitas muertos sé que podés multiplicar comida para todo el mundo que no me va a faltar nunca nada pero tus palabras para mí son vida eterna y marcan la diferencia usted lo cree lo vive mira que no es fácil sus discípulos no lo aprendieron escucharon no se fueron pero no lo aprendieron alguien diga voy a resucitar porque Cristo resucitó Él me va a resucitar a mí y decía el del hoy ya vos también golpeale el hombro ya vos también escuche y un día de resurrección cuando Jesús resucitó a la madrugada Marcos 16 el primer día de la semana se le apareció primero a María Magdalena de la que había expulsado siete demonios ella fue y le avisó a los que habían estado con Él a los discípulos que estaban lamentándose y llorando estaban llorando los discípulos y venía María Magdalena y le dice ¡hey! Él resucitó pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto no lo creyeron después se le apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban camino al campo estos volvieron y le dijeron a los demás pero no les creyeron a ellos tampoco por último se le apareció al equipo en persona ¿por qué no se le apareció directamente a ellos? porque Él quería saber cómo reaccionaban ellos cuando escuchen el mensaje del Cristo resucitado se le apareció a María ¡andé con tales! recibieron el mensaje y no le creyeron se le apareció a otros dos discípulos que vinieron corriendo ¡lo vimos! ¡che! debe ser cierto ¡no! no le creyeron tampoco los que tenían que predicar el mensaje del Cristo resucitado no le creyeron les dijo vayan por todo el mundo anuncien el Evangelio etcétera 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 nos dice que por último se le apareció Jesús a los once les estaba por dar la gran comisión pero en ellos no creían les reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado muchachos no va a ser fácil que el mundo les crea ustedes que son los que estaban conmigo no lo creyeron y después le dijo ahora sí vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo el que no crea será condenada y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes en sus manos saben el peligro es que eso se nos volvió el centro del Evangelio poner las manos sobre los enfermos echar fuera los demonios que no nos haga daño las cosas que comemos son las señales el mensaje es otro él resucitó y Dios te va a resucitar por eso es tan importante este día especial y después de hablar con ellos el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios y los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba confirmando su palabra con señales ellos hablaban de la resurrección y Jesús sanaba ellos hablaban del Cristo resucitado pero saben hasta los propios discípulos les costó entender el centro del mensaje amados cuando el diablo te tienta a aflojar de la vida de fe cuando te quiere empujar a que pierdas tu fuerza nunca va a usar las cosas espirituales va a usar las carnales mira lo que te hizo le pediste a Dios y todavía no te lo da le pediste esto y te dio tal cosa ¿por qué? preguntale a Dios ¿por qué te quitó tal cosa? preguntale a Dios ¿por qué no te guardó cuando vos le pediste esto otro? Señor yo solo sé que en el mundo voy a tener aflicción porque vos me hiciste al mundo yo solo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor pero yo solo sé que pase lo que pase aquí en la tierra mi boleto al cielo está mi mi gozo de ser cristiano no es porque puedo cambiar el auto o porque Dios arregló mi familia mi gozo y lo que quiero transmitirle al mundo y mi enfoque es que Él resucitó y Él resucitó de los muertos para abrir camino para que vos y yo entremos al cielo nuestro cielo está asegurado ninguna religión le asegura a la gente la salvación ninguna 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 ni los que creen en los profetas viejos ni los que creen ni los orientales ni los que creen aún en la iglesia católica yo fui a hablar y le digo yo quiero saber si voy a entrar al cielo y me dijo un hombre a quien amé mucho por su corazón un sacerdote y Él me dice no lo sé nadie lo sabe Dios mío casi me morí y no entendí hasta 10 años después a los 14 años después a los 24 cuando me convertí que el único que dice yo te aseguro el cielo es el que el Padre envió a la tierra y Él dijo el que cree en mí no morirá jamás el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el que cree en mí yo lo resucitaré para bendición y para vida eterna tengo que dejar mi religión no solo cree en Jesucristo y que lo que Él hizo te perdona todos tus pecados le invito a ponerse de pie un momento aleluya ¿sabe qué es eso? no le tengas miedo a la muerte 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 el que cree en el Señor no morirá jamás un día cambiará el escenario instantáneamente wey este lugar está bueno ¿qué pasó? tal vez algunos estén en la tierra llorando que ya no estás más ahí pero vos no vas a pasar ni un instante de complicación y vas a vivir con Él hasta que diga llegue el gran día y Él diga voy a mostrar la resurrección y Dios te va a entregar cuerpo glorificado Señor hemos tomado la Santa Cena hoy hemos participado de la comunión unos con otros anunciando lo que hiciste gracias Señor porque vos me diste la paz como ninguno la da gracias Señor porque lo que te pedimos siempre está respondiendo gracias Señor porque nos permitiste abrir el camino de cancelar las maldiciones y bendecirnos con prosperidad con salud gracias por la cantidad de milagros que hemos visto en la plataforma y que hemos visto en nuestras propias vidas gracias Señor porque estás operando a nuestros seres queridos gracias porque nos das esperanza para vivir cada día pero Señor por favor ayúdanos a entender que lo central de todo es que viniste a dar tu vida por una eternidad estos años de la tierra serán como un instante aleluya escuché decir a alguien que los primeros 25 años de una persona determinará cómo serán los otros 50 años que tendrá por delante el que desperdicia los primeros 25 años después anda mal le cuesta todo y el Señor me dijo de la misma manera el que entiende y vive la tierra su vida de la tierra con los ojos puestos en el Señor va a disfrutar la vida eterna a plenitud aleluya que lucha cuando nuestro cuerpo dice Señor yo quiero pensar en el que quiero cambiar mi camioneta quiero cambiar mi moto y Dios te dice son segundos los que estamos aquí en la tierra pero estos años de vivir para Dios te va a entregar decenas de miles de años de bendición en la eternidad muchos se volvieron porque ellos querían fácil aunque era demasiado fácil solo se trata de creer y recibir depender de pero muchos se volvieron Dios te está llamando hoy ahora en el nombre de Jesús es un día para reconsagrarnos en el cierre de esta de este culto especial de Pascua de Resurrección Señor gracias porque venciste a la muerte por mí no necesito ningún santo de la muerte que me ayude vos lo venciste a todos incluyendo a ese Señor mi vida será abundante dígaselo en su casa por favor también mi vida es abundante en la tierra pero mi vida será abundante en la eternidad yo soy de los que eligieron creer he creído que Dios se hizo carne y vivió entre nosotros he comido su carne yo he creído que Él derramó su sangre inocente como sacrificio para pagar el castigo de mi pecado y ser perdonado yo he bebido su sangre y ahora Señor tengo vida eterna declare gracias porque tengo vida eterna gracias porque tengo abundante vida eterna Señor gracias porque no moriré te pido que me enseñes a no retroceder a no bajar mis brazos y a volver a tu camino en el nombre de Jesús y a vivir en tu camino en el nombre de Jesús aleluya y le digo a los que están conectados si no estás caminando con Dios este es tu momento de volverte a Él este es el momento de activarte con Dios Él le sigue diciendo a la humanidad entiendan necesitan comer el pan vivo para tener vida eterna Señor celebramos la vida y yo ahora bendigo a cada hombre y cada mujer aquí y te digo Señor gracias porque eres el buen pastor que suple nuestras necesidades en la tierra pero oro para que se nos revele cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado Señor es de abrir los ojos con un cuerpo nuevo a una vida eterna y bendecida para siempre y porque Él resucitó nosotros resucitaremos con Él y porque Él vive nosotros vivimos y viviremos para siempre en el nombre de Jesús tengo vida abundante de nuevo tengo vida abundante el sueño de Dios es que muchos de los que te rodean tengan vida abundante cuando hables con ellos por favor no pienses en religión yo soy de esta y Él es de aquella no, 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 no no, no pensá que necesita la vida abundante del cielo que nada te cambie el mensaje que nada te cambie el mensaje Señor hoy hacemos un pacto en este día de Pascua de Resurrección y decimos Señor hemos creído hemos disfrutado tu obra y declaramos en el nombre de Jesús que nada ni nadie nos separará del amor de Dios Señor hago pacto de que pase lo que pase y cueste lo que cueste mis ojos estarán en Ti no en la gente no en la religión no en la iglesia y veremos tu victoria en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén 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 ¡Gracias!